¡Presento! 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 ¿Qué pasa? ¿Os habéis cagado? Bueno... ¿Pasa pasa? No, 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 no. ¿Te ha gustado este trocito? Pues toda la bajadera era hacia antes. Yo estoy con Jordi, me gustaba bastante. Sí, sí. Pero a mí es difícil nadar con un poco poco, pero... Jordi está contento, no me vea nada más allá por aquí. Nada más, estaba mejor antes. Joder, antes de este auto, vale.